Muy buenas tardes y bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Cádiz en este 5 de octubre de 2020. La provincia encara la semana con 54 nuevos casos positivos y un fallecimiento. En las últimas 24 horas se registran 7 nuevas hospitalizaciones sin que ninguna sea derivada de las unidades de cuidados intensivos gaditanas. Tras un fin de semana de relativa tranquilidad, el lunes vuelve a ser la jornada en la que los datos ofrecen un cierto respiro. Sin embargo, los hospitales de la provincia siguen manteniendo 120 pacientes ingresados, de los que 25 se encuentran en las UCIs. En Andalucía se superan los 68.000 PCRs positivos, 571 en las últimas 24 horas. Según los datos oficiales de la Consejería de Salud y Familias, se han contabilizado 53 hospitalizaciones y 16 fallecimientos en la comunidad. El dato positivo son los 151 pacientes que han superado la enfermedad, según las últimas cifras. Pues con este dato comenzamos nuestra primera edición de Noticias Cádiz y continuamos con otras noticias porque Aguas de Cádiz inicia este lunes tareas para la prevención del virus del Nilo. Se analizarán todas las fuentes ornamentales para evitar la presencia de larvas, aunque según ha informado, el Ayuntamiento no se ha producido ningún caso en la ciudad que no está considerada dentro de las zonas de riesgo. La empresa municipal Aguas de Cádiz ha iniciado este lunes tareas preventivas para evitar la propagación del virus del Nilo occidental. En concreto, se analizarán todas las fuentes ornamentales de la ciudad para detectar si hay presencia de larvas de mosquitos. Según ha informado el Ayuntamiento, esta posibilidad es remota porque las fuentes tienen un circuito de agua en movimiento que además está clorada. Aún así, hay dos fuentes que serán objeto directamente de tratamiento larvicida independientemente de los resultados del estudio previo. Se trata de la cascada del Parque Genovés, donde el agua no está clorada para no afectar a los patos, y de la fuente de las puertas de tierra a causa de su gran tamaño. Este tratamiento contra las larvas de mosquitos se realizará también en los inbornales o sumideros de las calles con mayor tránsito de personas. Este tratamiento biológico no afecta negativamente a las personas, animales o plantas. En cuanto a las fuentes de agua potable para beber, existe un programa de limpieza y desinfección periódica, por lo que las garantías de salubridad están aseguradas, y la posibilidad de presencia de mosquito o larvas es muy reducida. Aguas de Cádiz ha recalcado que se trata solo de una medida preventiva. El Ayuntamiento ha enviado un mensaje de tranquilidad a la población, incidiendo en que no se ha detectado ningún caso de virus del nil occidental en la ciudad, cuyo término municipal no está considerado zona de riesgo por la Junta de Andalucía. Y la provincia de Cádiz alcanzó un 46,57% de ocupación hotelera en el mes de septiembre, según ORECA, un registro que supone 40 puntos menos con respecto al mismo periodo de 2019, cuando llegó al 86,63%. Conil fue el municipio que registró mayor afluencia de visitantes, con una ocupación cercana al 62% en sus establecimientos hoteleros. Los datos de la Federación Provincial de Empresarios de Hostelería indican que se ha pasado de tener en septiembre de 2019 una ocupación que en muchos municipios pasaba del 80% y el 90% a no llegar ninguno de ellos al 62%. En estos parámetros de pérdida se sitúa la capital gaditana, donde se ha pasado del 91,83% de ocupación de las habitaciones de hoteles en septiembre de 2019 al 44,92% en 2020. Esta tendencia de descenso en torno al 40% la han reflejado también municipios del interior, como Jerez o Arcos. Y arranca el bono turístico de la Junta. La iniciativa tiene como fin la reactivación del turismo andaluz tras una temporada alta muy marcada por la crisis sanitaria. Podrán acceder a esta medida cualquier persona empadronada en Andalucía y con la contratación de una estancia de un mínimo de tres noches. A partir de ahora, casi un centenar de agencias de viajes y más de 130 alojamientos turísticos en la provincia de Cádiz se podrán acoger al bono turístico de la Junta de Andalucía. El procedimiento es sencillo, contratar en una agencia de viaje o punto de venta acreditado una estancia de un mínimo de tres noches en un alojamiento que cuente con el distintivo Andalucía Segura. Tras el viaje, presentar la solicitud junto a las facturas aportadas por el establecimiento hotelero y la agencia. Finalmente, se abonará en la cuenta del usuario, que debe ser andaluz, el 25% del importe del viaje hasta un máximo de 300 euros. Además, existe una bonificación extra del 50% para las familias con rentas inferiores a los 200.000 euros. Se trata de incentivar el turismo de proximidad, al mismo tiempo que se apoya a uno de los sectores más castigados por la crisis sanitaria. Desde el Gobierno autonómico, sin embargo, se prima la seguridad de las personas con el requisito de que los establecimientos de reserva y reservados posean el certificado oficial del sector en la comunidad. Para más información, pueden acceder a la página web de Turismo de Andalucía. Y la compañía aérea Vinter une desde el pasado viernes la provincia de Cádiz con Canarias a través de un vuelo dos días a la semana entre Jerez y el aeropuerto de La Laguna en Tenerife. El viaje inaugural se realizó el pasado viernes. La conexión será posible lunes y viernes con vuelos de dos horas y media de duración. Los lunes despegará un avión desde Tenerife a las 4 menos 5 de la tarde y desde Jerez de regreso a partir de las 8 menos 20. Los viernes la salida desde el aeropuerto de La Laguna será a las 4 y 25 de la tarde y después partirá desde Jerez a las 8 y 10 rumbo a la isla Canaria. El Patronato Provincial de Turismo ha informado de esta alternativa que ha nacido con el objetivo de facilitar escapadas de fin de semana y estancias más largas. Y Renfe recupera desde este lunes dos servicios de cercanías entre Cádiz y la estación de San Fernando Bahía Sur. Los trenes salen a las 2 y media de la tarde desde la capital gaditana y a las 3 menos 10 desde San Fernando. Renfe ha recuperado desde este lunes 5 de octubre dos servicios de cercanías entre Cádiz y San Fernando Bahía Sur. Estos dos trenes salen a las 2 y media de la tarde desde la capital gaditana y a las 3 menos 10 desde San Fernando Bahía Sur. Según ha informado el Ministerio de Transportes, el objetivo es atender la demanda de movilidad que se está registrando durante estas horas de mediodía. El tiempo de viaje de estos trenes de origen a destino es de 15 minutos, con paradas en San Severiano, Segunda Guada, Estadio y Cortadura. Con la recuperación de estos dos trenes desde la jornada de este lunes, la oferta diaria de la línea de cercanías entre Cádiz-Jerez y su aeropuerto será de 48 trenes, 24 en cada sentido, a los que se suman los seis servicios, las aletas Universidad, que se incorporaron el pasado 22 de septiembre coincidiendo con el inicio de las clases. Desde Renfe se ha recordado que han reforzado las medidas de higiene y desinfección en todos los trenes para garantizar que los servicios se prestan con las mayores garantías higiénico-sanitarias. Ya saben que el uso de mascarilla es obligatorio durante el viaje en tren. El Ayuntamiento adjudica el contrato de la segunda fase de Gregorio Marañón. La Junta de Gobierno Local aprueba además trabajos en la calle Cooperativa y en la avenida Salud Pública para avanzar en la nueva transversal. Tras el rechazo de la empresa adjudicataria de la nueva fase de viviendas en Gregorio Marañón, el Ayuntamiento ha procedido a la adjudicación del contrato. El proyecto de 28 viviendas de alquiler social es pionero en Europa y cuenta con la colaboración de la Universidad y la Junta de Andalucía. Por tanto, conseguimos en este proyecto ser pioneros en medidas de ahorro energético y también, como no, ofrecer soluciones a los principales demandantes del registro de viviendas que son aquellas personas que necesitan viviendas de alquiler social. Únimos en este caso el objetivo de mejorar las condiciones de vida de las familias en situación de vulnerabilidad y, como no, avanzar en sostenibilidad. El concejal Martín Vila ha señalado que se sigue avanzando también en un nuevo pliego de transporte, tras quedar este proceso ralentizado durante la crisis sanitaria. Vila ha señalado que la mejora del servicio es necesaria y que sigue siendo clave dentro del plan de movilidad del consistorio. A principios de año lo hemos tenido que retocar ahora y en octubre espero que lo culminemos para avanzar ya de forma decidida en este nuevo pliego de transporte público urbano, para que tengamos una flota híbrida, una flota menos contaminante, tengamos un servicio con mejores frecuencias, tengamos una flota que duplique incluso la posibilidad de las personas con movilidad reducida. Estas declaraciones las ha realizado en el marco de la Junta de Gobierno, en la que también se han aprobado diferentes actuaciones en la calle cooperativa y en la avenida de la Sanidad Pública, enfocadas a la apertura definitiva de la transversal de Varela. El objetivo es agilizar el proyecto para abrir esta nueva vía lo antes posible. Estamos trabajando para que se aperture cuanto antes y de cuál es la etapa en la cual nos encontramos. Estamos en una etapa que es necesaria para avanzar, como no, que es la del traslado del centro de formación. También ha aprobada la ampliación de plazas de aparcamiento en la avenida del Perú y la calle Miel. Y un accidente en el interior de un garaje en la avenida principal de Cádiz ha provocado retenciones de tráfico en el entorno. Ocurría este sábado a mediodía. La conductora del vehículo que se disponía a acceder al parking quedó atrapada con la puerta de acceso cuando ésta se estaba cerrando. Bomberos ha informado de que la persona quedó atrapada dentro del vehículo y, a consecuencia del impacto, se activaron los airbags del coche. La conductora resultó herida de una pierna y precisó asistencia sanitaria. En lugar de los hechos, en el número 46 de la avenida Cayetano del Toro, se desplazaron miembros de cuerpos de bomberos con dos vehículos autobombas y un vehículo de rescate, servicios sanitarios y policía local. La intervención comenzaba sobre las doce y media del mediodía y finalizaba pasadas las dos de la tarde. Inicio de acuerdo entre Alestis y sus trabajadores. El pasado viernes, sindicatos y dirección alcanzaron un preacuerdo que deberá ser refrendado por toda la plantilla al completo en asamblea. En este primer borrador se destacan que todas las medidas de baja serán voluntarias y se anuncia la ampliación del expediente de regulación temporal de empleo hasta el 31 de octubre, en las mismas condiciones que ya se estaban realizando. En principio, se aparcan los despidos, por tanto, y se barajarán siempre como primera opción las prejubilaciones bajas incentivadas y, por último, las excedencias voluntarias. Los trabajadores de las fatorías tendrán de plazo un mes para comunicarlo a la empresa, tiempo que se ha establecido para continuar la negociación. Y el Partido Socialista de Cádiz denuncia los cambios que se van a introducir en la gestión de la dependencia en Andalucía. La parlamentaria andaluza Araceli Maese rechaza que se quiten competencias a los ayuntamientos y pregunta al Ejecutivo Autonómico qué va a pasar con el personal de los programas individuales de atención. Según el Partido Socialista, si se quitan las competencias asumidas por los consistorios y diputaciones, todo el trabajo recaerá en la Administración andaluza, ya que cuenta con recursos limitados, según ha sostenido en rueda de prensa. Según Maese, en ocho meses solo se han atendido a 650 personas y critica que hayan aún 112.000 personas esperando la resolución de sus expedientes. Para la parlamentaria no hace falta una reforma del sistema, sino aumentar su financiación, mejorar las prestaciones y simplificar la gestión. La escuchamos. Si quieren mejorar el sistema de atención a la dependencia en nuestra tierra, lo que tienen que hacer es empezar por fortalecer a la dependencia, precisamente en los presupuestos generales de la Junta de Andalucía, que ahora van a tener una oportunidad y aumentarlas no solamente con dotación económica, sino con los recursos humanos para que estos dependientes sean atendidos correctamente. Y se cumplen ya cuatro años desde que en 2016 se inaugurase el comedor para desayunos de la Asociación Calor en la Noche, con el que se daba cumplimiento a una de las grandes aspiraciones de este colectivo que pasaba por ofrecer a las personas sin hogar de la ciudad la posibilidad de comenzar el día con una comida esencial y con un espacio en el que encontrar asesoramiento, compañía y calor humano. Este mismo fin de semana se ha celebrado esta fecha como es habitual con un menú especial. Eso sí, en esta ocasión el cumpleaños ha contado con la excepcionalidad de que los usuarios han recibido sus desayunos para consumirlos fuera del local por cumplimiento de las medidas de seguridad dictadas a raíz del COVID-19. Y el plazo de presentación de solicitudes para la campaña Ningún Niño Sin Juguetes se abre este jueves. La iniciativa busca velar por cumplir la ilusión de los niños y niñas con menos recursos económicos de la ciudad el próximo 6 de enero. El plazo para la presentación de solicitudes para ser beneficiario de la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, promovida por la Asociación de Reyes Magos de Cádiz y en la que colabora el Ayuntamiento, se abre a partir de este jueves 1 de octubre. Las solicitudes pueden presentarse hasta el próximo 16 de octubre. La concejala de Asuntos Sociales ha mantenido dos encuentros de coordinación con la asociación que han desembocado un nuevo adelanto del plazo de recepción de solicitudes para esta campaña y para adaptar el proceso al nuevo contexto de pandemia. Nos hemos puesto en marcha con el tiempo suficiente para que todo el procedimiento se haga lo más seguro posible para todas las familias. De manera que hemos puesto este año el procedimiento telemático en marcha, vamos a mandar a las familias de años anteriores una solicitud a su domicilio para que no se tengan que desplazar y priorizamos la entrega de documentación telemáticamente. También hemos habilitado un teléfono y un correo específico para aquellas familias que no lo hayan solicitado otros años o que no tengan medios para hacerlo telemáticamente. Quienes aspiren a ser beneficiarios de esta campaña solidaria deben descargarse los modelos de solicitud en la página web municipal www.cadiz.es o en www.reyesmagosdecadiz.org y una vez las rellenan con sus datos, tienen que enviarlas por correo electrónico a la Dirección de Asuntos Sociales. La campaña va dirigida, como en años anteriores, a las familias con menores que se encuentren en una peor situación económica, en aquellos casos en los que no sea posible la presentación vía telemática, las personas interesadas deberán solicitar cita previa a la Delegación de Asuntos Sociales de la calle Isabel la Católica. Y este miércoles Cádiz celebra la festividad de la Virgen del Rosario que comenzará a vivirse intensamente desde las vísperas con el pregón que esta casa ofrecerá íntegramente el día 7 de octubre a partir de las 10 de la mañana, además de una programación especial con motivo de la fiesta de la patrona y un resumen en El Mirador el jueves 8 de octubre. Ninguna pandemia nos hace olvidar que este miércoles 7 de octubre Cádiz celebra la fiesta de su patrona, la Virgen del Rosario. Desde el pasado 27 de septiembre se viene celebrando cada tarde la novena a la Virgen, aunque desde este martes se intensifican los actos en honor a ella. A las 8 de la tarde el vejeriego afincado en Cádiz, Juan Mera Gracia, será el encargado de pregonar a la Virgen del Rosario en la Iglesia de Santo Domingo. A las 10 y cuarto de la noche el Consejo de Hermandades y Cofradías celebrará el rezo del Rosario en el interior del santuario. A continuación tendrá lugar la salutación a la Virgen. El miércoles a las 11 de la mañana se celebrará el acto de renovación del voto de la ciudad con la patrona. Por la tarde a las 7 se celebra un acto musical y poético para sustituir la salida procesional de la Virgen. Onda Cádiz Televisión llevará a todos los gaditanos, como cada año, esta fiesta con una programación especial que comenzará el miércoles 7 de octubre a las 10 de la mañana con la emisión íntegra del pregón de la patrona. Por la tarde a partir de las 7 se recordará durante una hora y media momentos de la procesión de la Virgen del Rosario emitidos por esta casa. El jueves 8 de octubre en el Mirador se ofrecerá un amplio resumen de los actos del día 7 y de la salutación del martes 6. Y en la Levantá, el domingo 11, a partir de las 8 y media de la tarde, se dedicará el programa a la fiesta de la patrona, la Virgen del Rosario. Y en deportes, el Cádiz Club de Fútbol igualó ante el Granada Club de Fútbol en Carranza. Germán adelantó a los visitantes tras una acción a pelota parada en el primer periodo. Iván Alexco igualaría para los de Cervera en la segunda mitad. Un penalti claro de Folquier sobre Alberto Perea no fue señalado por el colegiado del encuentro, ni siquiera fue llamado a revisar la acción en el VAR. Una decisión que priva a los amarillos de sumar tres puntos en lugar de uno y que ha sorprendido a todo el fútbol español e indignado a los cadistas. Así se expresaba Cervera al respeto de la acción. Y en cuanto al penalti, yo creo que es una pregunta que te la voy a contestar, pero que sobra porque lo ha visto todo el mundo. Solo hay una persona o tres, porque hay una abajo y dos arriba, que no lo han visto. Yo lo acabo de ver porque me lo han enseñado y no tiene explicación más que no quererlo pitar. No hay otra explicación. La Agencia Estatal de Meteorología informa de un tiempo para la bahía de Cádiz con cielos parcialmente cubiertos tendiendo a despejado. Los valores extremos en cuanto a las temperaturas variarán. Entre los 29 grados de máxima y los 15 grados de mínima que registrará el puerto de Santa María. Los vientos serán del sureste en el litoral. Para la provincia se espera nubosidad más frecuente a primeras horas del día y con brumas en el campo de Gibraltar. Las temperaturas en ascenso, que marcarán entre los 30 grados de máxima de Jerez de la Frontera y los 11 grados de mínima de Olvera. Los vientos soplarán de levante con rachas de moderados en el estrecho. A continuación les ofrecemos la tabla de oleajes y mareas. El Centro Municipal de Música Joven, La Báscula, cuenta ya con una sala de conciertos y un club de música. El servicio de esta sala se presentará principalmente a las personas usuarias del centro que también podrán hacer uso de ella las bandas profesionales, convirtiéndose así en un espacio de música referente. El Centro Municipal de Música Joven, La Báscula, ha sido objeto de una remodelación y ampliación de espacio que le permite contar ahora con una sala de conciertos con capacidad para un centenar de personas y también con un club de música. Estas obras, que responden a un proyecto de adaptación, comenzaron en 2018 con el Plan Emplea y posteriormente, tras la adaptación del espacio aprovechando un almacén contiguo de unos 100 metros cuadrados, se completó el proyecto con trabajos de insonorización, adaptación acústica y equipamiento. El servicio de la sala se prestará principalmente a las personas usuarias de este centro, aunque también podrán darle uso bandas profesionales que quieran tocar en la ciudad, convirtiéndose así en una sala referente. Asimismo, La Báscula también alberga ahora un club de músicos, para lo que se ha reservado un espacio con objeto de que las personas usuarias puedan reunirse para intercambiar ideas, crear proyectos musicales, escuchar maquetas o preparar una jazz session. El presupuesto, tanto de las obras de acondicionamiento como de la adquisición del equipamiento y de los equipos de sonido e iluminación, es de unos 100.000 euros. Barça de Alejandro Salgado se hace con la Caracola de Alcance 2020 y se presenta la mejor película. Concluye así la edición número 52 del Festival de Cine Documental, que se ha celebrado del 25 de septiembre al 5 al 4 de octubre en la ciudad. El jurado oficial de la muestra ha otorgado también la Caracola de Alcance a la mejor dirección, a Emma Tusserl, por Video Blues. Por su parte, el premio Cádiz Produce, otorgado por esta casa, donde Cádiz destaca como mejor documental gaditano la obra Entre el monte y la marisma de Niete, que nos acerca a dos particulares personajes sanluqueños. Este año, con motivo del COVID-19, desde la organización no se hizo la tradicional rueda de prensa, donde habitualmente se da a conocer el palmarés y, en su lugar, se remitió una nota de prensa con el extracto del alta de jurado, en la que también se dio a conocer el premio Mirada Andaluza, otorgado por AEDABA dentro de la sección homónima y en la que destaca como mejor documental andaluz la obra El que la lleva la entiende de Rocío Martín y José Luis García Cosío Selum. El premio ASECAN, Julio Diamante al mejor cortometraje de la sección oficial, recae en Paraíso, de Mateo Cabeza. Entre los premios especiales del festival, el premio CIMA va a parar a manos de Emma Tusserl, autora del largometraje Video Blues, y el premio DOGMA va este año a Bubota de Carlota Bojosa. Este jurado también ha querido otorgar una mención especial a Hashtag Precarity Story. Y concluimos con un último apunte. La Lechera inicia su programación tras el estreno del Teatro Falla la pasada semana. Este fin de semana le ha tocado a la sala más vanguardista de la ciudad. La Tianórica también empieza su programación con el ciclo de música clásica. Teatro en Camino presentó Mi Niña Lola, historia de un reencuentro en el primer espectáculo de la central lechera tras el cierre por la crisis sanitaria. La sala acogió esta actuación con todas las medidas de seguridad y prevención dictadas por las autoridades sanitarias. Mi Niña Lola, interpretada por Miguel de Ángel e Isabel de Castro, es una comedia dramática de acción sentimental que transcurre en Cádiz en el año 1966. La Tianórica inicia este nuevo y diferente curso con el ciclo de música clásica Manuel de Falla con Cristina Montes al Arpa. El 9 de octubre será el Día de los Más Pequeños con la representación del AR por la Sal Teatro, un proyecto de colaboración con la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales de la Junta de Andalucía. Programaciones diversas, senativo ya, eso sí, siempre con la seguridad por delante para el disfrute de todos los públicos. Y con estas imágenes nos despedimos, eso sí, solo hasta las 8 y media de la tarde con más noticias. Que pasen un buen día.